El presidente Iván Duque en el taller Construyendo País informó que en una operación conjunta entre ejército, armada y policía en el departamento de Nariño, fue herido el líder de la disidencia frente Oliver Sinisterra, alias Guacho. También se pronunció sobre el secuestro de una joven de 15 años por parte del ELN. Según el presidente Iván Duque, desde la primera semana de gobierno dio instrucciones a los altos mandos de ejército y policía en el Pacífico para que buscaran y persiguieran a alias Guacho, líder del frente Oliver Sinisterra, una de las facciones de las antiguas FARC que no negoció con el gobierno. Estas instrucciones ya dieron sus primeros resultados. Nos informan que alias Guacho fue herido esta mañana y las fuerzas militares y de policía están en este momento acordonando el área en la cual fue herido para poderlo encontrar. El presidente dijo estar a la espera del reporte y de la noticia de la probable detención del subversivo, al tiempo que condenó al ejército de liberación nacional ELN por el secuestro de una menor de edad, a quien esa guerrilla señala de ser informante. Secuestrar a una niña de 15 años después de haber liberado a unos secuestrados y decir que esa niña es una informante, a mí me parece que eso es una infamia con la niñez colombiana. El ELN liberó unilateralmente a varios soldados que estaban en su poder y cuya libertad era exigida por el gobierno como punto necesario para un eventual reinicio de las conversaciones de paz con este grupo armado. El ELN liberó unilateralmente a varios soldados que estaban en su poder y cuya libertad era exigida por el gobierno con este grupo armado.